Hola, yo soy Graco. Soy hijo del actor Sergio Sendel, el villano de las novelas. Pero yo vengo aquí a demostrarles lo que puedo hacer. Soy una persona dedicada que se esfuerza por conseguir lo que quiere. Yo vengo a Cuatro Elementos a probarme a mí, física y mentalmente. Y estoy seguro que puedo llegar muy lejos y ganar. El cuerpo no llega a donde la mente no llega.